Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción Hola amigos aquí está Trooper con otro video En esta ocasión les traigo a Slog de la línea Platinum de la película The Age of Extinction Este es un Clase Voyager y este es el feo del set la verdad es que no me esperaba algo mejor No me importaba que estuviera gordo y todo lo que ustedes quieran pero es que la verdad Ay no es un dolor de cabeza la transformación Este Ahorita la van a ver bueno aquí lo tenemos en unos colores pues que se asemejan a la A lo que vimos en la película bueno no de él pero a los demás Dinobots En unos colores oscuros pero este prácticamente en su totalidad es transparente Y ok aquí pues vamos a quitarle estas armas de aquí de los lados para que se aprecie lo que es el modo Dino Tiene pues estos cuates tienen un detalle exagerado ya saben que si Ahí pueden ver este todo todo el detalle que tiene este cuate por todos lados Eh detalles de pinturas ahí los ven este este en color metálico acá abajo pues este ahí se puede ver Eh esta parte que es sumamente incómodo inútil inútil más que nada tener este pedazo de hule ahí todo doblado venía todo venía doblado así en la transformación se tiene que doblar y cuando lo tienes que poner aquí de plano no no asegura bien y se queda así en vez de cubrir el pecho y quedarse ahí no ahí está todo Así es como queda porque venía viene doblar bueno viene en modo robot y en modo robot se queda doblado esto así entonces se queda el hule se queda con esa forma y luego ya no lo puedes desdoblar bueno ahí tienen los detalles de pintura en las patas y pues ahí están articulaciones en este modo son muy limitadas puede moverlos hacia adelante Y atrás vamos a alejar un poco la toma este pues como ven puede levantar un poco las patas las de atrás de plano este solo las mueve tantito y pues no me no me causa problema porque pues he de pensar que no eran muy ágiles estos brontosaurios en cuando existían que bonito verdad que hayan existido unos animales tan majestuosos En esos tiempos antes de que el humano apareciera bueno trae sus sus armas que están bastante grandes estas de aquí pues se montan a las de acá como si fueran unos este unos no sé cañones Que me parece a mí de lo más ridículo la verdad se me son unas armas muy ridículas hubieran estado bien unas armas ordinarias o no sé un hacha creo que nadie de estos trae un hacha ahí lo ven se pueden bajar estos simulando que van a disparar como unos Unos láser aquí no sé o unos rayos de magneto con magneto no lo sé Aquí también pues este puede subir y bajar estos y pues vamos a quitarlos de aquí porque me parece en una absoluta una absoluta fiereza Ok bueno vamos a transformarlo Y pues a ver si a ver si no me sale mal esto porque les vuelvo a repetir la transformación es muy está muy chafa Voy a mencionar algo al respecto estas piezas lo que forman el abdomen no se aseguran absolutamente en nada Esta pieza que corre aquí son dos piezas esta pieza aulada todo está de metal esta de aquí abajo y otra que está en medio no se aseguran la única el único seguro es este que las dos partes de acá Se aseguran y de ahí pues queda completamente flojo y me parece un absurdo que no puedas me costó trabajo armar esta cosa este transformarlo como debe Ok bueno vamos aquí a abrir esto Una vez vamos a separarlo así más o menos De aquí vamos a bajar esto Ah pero olvide sacar lo que va a formar el pie De aquí vamos a bajar esto De aquí vamos a bajar esto De aquí vamos a bajar esto Y ahí más o menos quedó bien Ok ahora del otro lado Sacamos el pie De aquí giro esto Y lo vamos a poner Ah no saben que esto me faltó Esta pieza de aquí Va por fuera Ahora si envolvemos la pierna de aquí Y ahí queda Y este se asegura con un poste Lo que va a ser la rodilla O sea que voy a tener que sacar el otro Donde quedó la pierna se me perdió Ok desaseguro Voy a sacar la pieza esta que olvidé Ok vuelvo a asegurarlo Envolvemos lo que es la pantorrilla Así Ahí está más o menos No 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 es que la verdad no Es una pieza muy gacha Muy gacha Todos los demás Dinobots están muy bien Pero este cuate de plano La regaron feo 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 Ok Aquí esta cosa Pues vamos a girarlo hacia abajo Rotamos Y aquí esta cosa envuelve Y la pasamos para adelante Ok vamos a hacer lo mismo Aquí bajamos Ups ¿Qué hice aquí? Es para el otro lado Ahí está Bajamos Giramos Hacia acá Y estos Envuelven hacia enfrente Ahí está Ya Ya empecé a sentir aquí Lo chafa de esto Tienen 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 solo aquí estos postes Y es todo No tiene manera de asegurar bien esto Es Una figura decepcionante la verdad Bueno Ahora de acá arriba De aquí abajo Vamos a separar Estas piezas Ahí está Vamos aquí a levantar esto No todavía no Levantamos No si Tiene que ser de acá Bueno Algo que tengo que mencionar Es lo siguiente No sé si la versión Retail O la que estuvo En venta masiva Tiene este problema Pero Si Este El cuello De aquí La articulación Esta está Extremadamente dura Ya sufrió Una rotura aquí Y Creo que A Juve Rules Le tronó Completamente Estas dos piezas Y Creo que fue de ahí Este Pero Tengan muchísimo Muchísimo cuidado Espero Que no tengan Ustedes el problema Con su figura Pero el mío Ya la tiene Bueno Ahí está Se supone que Esto queda así Ahí está Ahora sí Levanta aquí un poco Porque Estos se abren A las de acá Vamos a bajarlo Estos entran A las de acá Ahí más o menos Ahora sí Bajamos esta pieza Y esto es lo que les digo Esta pieza De hule Por la transformación Queda doblada Completamente aquí Y pues No manchen Ok Vamos a bajar aquí Lo que es el torso Ahí queda Miren nada más Qué cosa tan horrible Ahí queda La pieza de hule Ahí atrás Sirve para tapar Todo esto Pero Queda doblada Muy mal Muy mal Ok Bueno Ya Levantamos esto Sacamos aquí Las manos Y listo Ya quedó transformado En su modo robot Robots in disguise Este Tiene una apariencia Bastante peculiar Siento que está Siento que es como un Samurái Que no puede Con su propia armadura Se ve bien Pero Es una figura Muy deficiente La verdad En cuanto Articulaciones Por ejemplo Aquí la pierna No la puede Levantar hacia adelante Sin que La cola Provoque esto Así que Lo único Que puede hacer Es levantar la pierna Hasta aquí Y puedes doblarla La puede girar La cabeza Viene en un ball joint Bastante bien Es lo único Bueno Las Las brazos Pues los puede levantar Girar El antebrazo También El codo Pues lo puede mover De esta manera Y Sam se acabó Bueno Vamos a Hacerle un acercamiento Para que lo vean Este A detalle Ahí está Picos 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 Por todos lados Ahí está Moviéndolo Se ve mejor El detalle Se ve muy bien Yo creo que Esto se ve mejor En la pantalla Que en persona Bueno En robot Porque no es persona Pero pues Carece de toda Esa exigencia Que luego queremos Nosotros De De Articulaciones Para ponerlas En poses ¿No? Las espadas Pues Estas cosas Se pueden poner De aquí De alguna manera Este No encontré Una forma Cómoda De aprovechar Esto Más que esta Ahí está Lamentablemente No tiene Este Articulación En la En la muñeca Así que Pues el arma La puede tomar A las de acá Y subir Y bajar Y ya Tiene Aquí Lo que es La mano Y el codo Son Articulaciones Similares O si no es que Iguales A las de Greenblock En donde no puede Subir La El codo Hacia adelante Y tener la mano En otra posición Pero bueno Estas son Las Las figuras Deluxe Están Muchísimo 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 Mejor Este Y pues Ahí está Recomiendo Que se compren En el set De hecho Ahorita El set Está En En oferta Así que Aprovechenlo Aprovechen El set Por las otras Figuras Este Pues Lo pueden dejar En modo Dinosaurio Y lo guardan Para que nadie Lo vea No es cierto Este Bueno Pues ahí está Es todo Por el momento Nos vemos Este fue Slog Yo soy Trooper Hasta el próximo Vídeo Cuídense Chao Slogan So Chau Gracias por ver el video.